Víctor Grosso es periodista, está en Mañanas Blue. Las tres joyas de la corona del empresariado paisa, que son Sura, Nutresa y Argos. Desde finales de los 70, el grupo antioqueño creó el enroque paisa, un mecanismo de protección que les permitía controlar a todas sus joyas a través de participaciones cruzadas. Por eso vemos que Sura, Nutresa y Argos son accionistas las unas de las otras. Pero ese fortín, ese enroque terminó siendo su mayor debilidad, su talón de Aquiles porque el grupo Gilinski con recursos propios y con una chequera de los árabes casi que ilimitada, encontró una grieta y se metió como una flecha al corazón del grupo empresarial antioqueño porque entrando en una sola de sus joyas, también estaba entrando a todas estas compañías por ese cruce de acciones que en el pasado las protegió. Lanzó varias OPA en los mercados, siete en total, y se insertó con participaciones importantes tanto en Sura como en Nutresa, pero nunca tuvo el control absoluto. Después de eso, se desencadenó una verdadera batalla empresarial que ha llegado hasta tribunales. Pero hoy, esa disputa histórica aparentemente está teniendo un desenlace al firmar entre todos ellos un acuerdo para repartirse estas empresas y no tenerse que ver más los unos con los otros. Acordaron que de un lado Gilinski y los árabes se quedarán con Nutresa y los paisas se irán de esta compañía de alimentos. A cambio, entregarán su participación en Sura para que sea controlada solo por los paisas. Quedan muchos detalles por saber, como los precios que definirán para entregarse de un lado a otro sus participaciones y demás, pero la solución ya está descrita. Gilinski se queda con Nutresa y el Gea con Sura y con Argos. Por esta separación, varios analistas dicen que se desenrocó el grupo empresarial antioqueño porque tuvieron que sacrificar a Nutresa, desprenderse de Nutresa, que en la práctica es desprenderse de la Chocolatina Jet, las hamburguesas El Corral, Zenú Cremelado, Saltín Noel y tantas marcas más. Tal vez para proteger a Bancolombia, su activo más preciado, donde Gilinski ya no tendrá injerencia. ¿Quién ganó y quién perdió? El tiempo lo dirá. Gilinski podría sentirse ganador porque se sacó una espina del pasado por el pleito sobre Bancolombia, pudo desenrocar al Gea y quedarse con Nutresa, pero se alejó del banco más grande del país. Y el Gea perdió a uno de sus tres pilares, a Nutresa, pero logró conservar a Bancolombia sobre todo y a otras reconocidas empresas como Neki, EPS Sur, Acelcia, Cementos Argos, Odinza y demás. Este acuerdo deberá surtir varios trámites legales antes de concretarse definitivamente y mientras tanto estarán suspendidas las acciones de todas estas empresas hasta el 15 de junio en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Será este el último capítulo de la novela? Blue, la alternativa.